Yo esta noche quiero hacer un menino muy especial, no es como el de años anteriores. Este año, la verdad, este año ha sido un poco difícil para nosotros, para todos. Yo les doy gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar unidos como familia, a pesar de que este año tuvimos a mi mamá algunos días enfermita. Pero yo por eso quiero pedirle a mi Padre Dios que nos la permitió dejárnosla un tiempecito más ahí con nosotros, que yo espero que sean muchos años más, porque ella es el corazón de esta familia, es el motor de esta familia y es la que nos inspira a estar aquí unidos todos. Yo siempre lo he dicho, sin mi mamá no somos nada. Y yo aquí quiero brindar de todo corazón, decirles a ustedes que nos sigamos manteniendo unidos como familia. El mejor valor que podemos tener como ser humanos es la familia. Sin familia yo creo que no tenemos nada. No hay que llorar, madre, hay que vivir la alegría, hay que sentirnos unidos a Dios, unidos a tu familia. Tú eres un baluarte de esta familia, tú eres el brazo fuerte, tú eres el motor que nos mueve a todos. Así que yo por eso, en esta noche, yo quiero pedirle a Dios que usted me acompañe, decirle gracias Señor por permitirnos un año más tener a mi madre. Y yo levanto mi vasito de whisky, porque soy popis, brindo por todos ustedes, por el amor que les tengo a cada uno de ustedes, cada uno representa agua en mi corazón. Pero principalmente mi madre, por mi madre, todo. Sin mi madre, todo. Con mi madre, hasta siempre. Salud. 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 Mariana, ¿por qué? Salud. 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 No pensé que era así. Salud. Salud. Yo brindo, yo brindo por Matías. Parece que es la Navidad, niño Dios. Feliz Navidad. Yo brindo por la Navidad y a todos les deseo una Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cántale. Feliz Navidad. Yo esperé un año y felicidad. Mi mamá quiere hablar. Por favor, guarden chile. Enamorados. Guarden silencio. Juanito. ¡Ey! ¡Ey! ¡Juanito! Juanito. Guarden silencio. Miren, yo... La patrona va a hablar. Quiero darles a saber que el día de hoy estamos festejando Navidad. Pero yo quiero que todos entiendan que creo que muchos no saben que lo que estamos festejando es el nacimiento de Dios. Entonces, por eso yo acostumbro primero decir una oración y después festejarla con la cena, con el baile. Pero debemos de tener siempre en la mente que lo que festejamos ahora es el nacimiento de Dios. Quiero que ya se les agrade para todo cuando vivan usted con ustedes. Mamá. Mi mamá sentimental. Por eso me va a salir un aplauso y una porra a mi mamá. Una porra a la chuela. Una, dos, tres. ¡A la vio! ¡A la vau! ¡A la vimbo! ¡La chula! ¡La chula! ¡La, ra, ra! Bueno, ahora sí. ¡Feliz Navidad! El abrazo, son los abrazos. Los abrazos, mi madre. Dale el abrazo a tu negro consentido, que lo tienes a tu derecha. ¡A tu, ma! ¡Fátima! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En inglés o en inglés. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Matías, Matías. ¡Ra, ra, ra! ¡Se va a mi casa, Matías! ¿Vas a mi casa? ¿Vas a mi casa, Matías? Oye, soy un morador de este micrófono. ¡Polora, polora, polora! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Siempre! ¡Feliz Navidad! ¡Siempre! ¡Aprovechame Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Llameslos! ¡Peluches! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Maldadio! ¡Peluches, amores! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y agarren sus lugares! Les quiero informar, tranquilos, niños, señoritas, señoras, jóvenes, cabrones. ¡Pónganle atención por favor! El intercambio empieza después de la adoración al niño a Dios. Primero vamos a adorar al niño a Dios y después del intercambio. Así que todos al nacimiento, por favor. Todos al nacimiento. Todos al nacimiento. ¡Todos al nacimiento! 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 Ya, ya.